Los choferes de transporte de carga, muchos procedentes de Centroamérica, denuncian que se enfrentan a unas condiciones inhumanas y antihigiénicas en los bloqueos de carretera que se registran en Panamá desde hace más de un mes en rechazo a un contrato minero. Así lo aseguró Ernesto Rey, quien quedó varado en Chiriquí, la provincia fronteriza con Costa Rica, cuando se dirigía hacia Ciudad de Panamá en su regreso desde el país vecino. Estamos de acuerdo con la huelga y todo lo que está sucediendo, pero lo que no estamos de acuerdo es que siempre los transportistas tenemos que pagar los platos rotos cuando se hace un cierre de calle, ellos cierran y nunca abren. Entonces nos trancan a nosotros nuestras labores, por lo menos nuestra familia, que yo vivo en la ciudad, mis hijos, ¿me entienden? Entonces estamos tratando de ver cómo se puede hacer, lograr que alguna, alguien por lo menos interceda por nosotros para que puedan reabrir la vía. Al igual que muchos otros camioneros que volvían de Centroamérica, lleva semanas sin ver a su familia, aunque afortunadamente, como él mismo comenta, está estacionado cerca de una estación de combustible. Yo tengo 29 días con hoy desde que hubo el cierre, yo estoy acá parqueado, porque la incomodidad que hay en los cierres es antihigiénico, antihumano. Ahí no hay baño, no hay servicio, no hay nada. Entonces nosotros nos quedamos aquí en la gasolinera para por lo menos, la gasolinera nos está dando el apoyo a nosotros, tanto nosotros como a ellos también, ¿me entienden? La fila de camiones varados se observa a lo largo de la carretera Panamericana como consecuencia de esos bloqueos viales en protesta del contrato con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para explotar una gran mina de cobre. El vicepresidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga de Panamá, Carlos Eliezer Argueta, aseguró que los cierres viales han generado grandes pérdidas económicas. No hay manera de calcular las pérdidas. Panamá recibe 250 camiones o trailers de Centroamérica diariamente, con actividad logística que trae impuestos, que trae trabajo, aporte a la industria. De Zona Libre se perdieron los dos mejores meses de comercio, de venta. No hay manera de calcular las pérdidas. Los transportistas panameños y extranjeros varados en la vía Panamericana están pidiendo ayuda para que alguien interceda a reabrir la vía, pues alegan sentirse solos. Por su parte, la expectación en Panamá es máxima ante una posible declaración de inconstitucionalidad del contrato minero que ponga fin a más de un mes de protestas en el país.